Señores, nos encontramos ahora mismo en los ensayos de Miguel, el artista, el bachatero más pegado ahora mismo con la vaca de los cuernos. Ah, sí, sí, la vaca de eso mismo, no importa, la vaca es la que está pegada. Vamos, vamos ahora a ver qué es lo que dice la entrevistación que le van a hacer a Miguel. Sígueme por aquí, ven. Echame a pella tú. Ya, soy talento. No, no, voy a cancelar este camarógrafo. Señora, ¿qué es que está enseñando Miguel? Sí, señor. Ah, yo quiero pasar a hacerle una entrevistación. No, 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 no puede pasar. Ey, 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 ¿qué pasó ahí, loco? Ey, ey, ey. No, pero déjame pasar eso ni nada, hermano. Vamos a ver por qué no puede ir a entrevistar a la artista. Nosotros los periodistas, sí, fuimos los que lo pegamos a él. Fuimos nosotros. Lo que pasa es que en este momento no podemos dejar de pasar. Agárame. Que yo estoy... Pero estoy tranquilo que yo puedo hablar con él. Ah. Entonces puedo autorizar que te dejen pasar. Está bien, vamos a ver. Espérenme ahí, déjame yo investigar. Está bien, está bien, vamos. Están esperando aquí, usted sabe que ya la gente cuando se pega, se ponen asquerosos y no deja que nadie le hagan entrevistaciones ni nada, pero van a ver si nos dejan entrar. Sí, ya, ya, poneme entrar. No, no. ¿Qué pasa? Él mando a decir que no, que no, en estos momentos no puedo. ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Qué mando a decir que me lo que mando a decir? No, que en estos momentos no puede dejar pasar a nadie. Ay, y ahora agárrame que me vayas a ver. Ay, qué vergüenza. No, no, no. Que me vayas a ver. No, no, no. No, pero si no de ahí cuando ya parió. Ay, ay. Espírate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Volvete tú? ¡Eh, diáñez, por Dios mío! ¿Engañaste un cónsul? ¿Yañez, cuánto tiempo que no te veía? ¿Engañaste un cónsul, güey? Sí. ¿Engañaste un cónsul? Ay, un coyote. Ya está aquí. Cuéntame de ti, don. Ay, no, que lo que pasa es que me dijeron que te ibas a estar aquí. Yo quería ir para una fiesta tuya. Yo estoy lleno. Diáñez, sí, por favor. Diáñez, tú está bonito. Gracias. Señor, lo que haces a los cuantos. Hay que ser, para cuando uno se pega. ¿Ahora, fue que te pegaste? Sí, claro. Ajá, ¿no fue que te lo... No, 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 no. Ajá, porque... Lo que pasa es que yo estaba ahí afuera y escuché que no, coges tú la menor, que yo cojo la mayoría de las mujeres. No, no hay mujeres. Pues yo estaba yendo, y yo, 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 para allá, para ver si me van a la mediana. Si llega un poco más tarde se cogen entre sí. Ay. Sí, sí. ¿Me han dicho eso de los músicos ese tuyo o qué? No, no, no. Mentira, mentira. No, no. Le encanta la fiesta, ché, cuando es para otro pueblo. Sí, eso es correcto. Dique para dormir, que uno de arriba del otro. Pero cuando van a la mañana, no son camarotes, son camarotes de verdad. Se distribuyen de a dos yo mismo. Dame a fulano. Ay, ay, ay. Contale, Miguel, qué bien. Mira, me dijeron que tú llegaste hoy, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, llegué hoy. Llegaste hoy, está ensayando, vas a tocar, vas a tocar también. Sí, gracias a Dios, 27 bailes en 30 días. Si tú quieres presentarme para que te haga de cuarto en esta gira, tú lo que sabes. ¿Cuántos bailes son? 27 en 30 días. No es como los de Mosero, que vienen y que te... 30 bailes. No, no, no. ¿Tocando? El itinerario está ahí en mis redes. Ay, ¿verdad? Eliane, porque tú te vas a hacer de cuarto. Para que sepa. Y no sé si tú te presenta algo, si tú te presentabas. Preséntame, a ver. Imagínate que estamos en el Madison Square Garden de Nueva York. Te puse mucho. ¿Cómo lo hago? ¿Quieres que lo hagas con distingancia o a lo foque? No, no, con euforia. Sí, a lo foque. Hay que mencionar a lo foque. Sí, sí. Si tú te quieres pegar, escribe un tema plebe o tira a lo foque. ¿Tú sabes que yo tenía una novia que se llamaba Mari? Ah, ¿verdad? ¿Qué pasó, compadre? Mari con a lo foque ahora. Mari con a lo foque. Sí, con Mari. Mari ahora está con a lo foque. Se fue con él. Tú te salvaste porque ya tú fuiste a lo foque. Oye, a lo foque que tú le mataste. Él está con Mari ahora. Mari con a lo foque. Ay, Mari. Ya, ya. Ya, ya. Sí, sí. Mari con a lo foque. Sí, sí. Sí, que es correcto. ¿Tocando a leer, oso? Sí, ¿qué pasó? Tómale ahí. Vamos a ver. El itinerario. Vamos a leer el itinerario. La presentación en el Madison. Exacto. Para ver si te va a leer. Pero primero el itinerario, que aquí está en lo cuarto. Dale, dale. Vamos a ver, espera, que no tengo los lentes. O sea, que yo uso lentes. Sí. Viernes 3. El amable en Brooklyn. El ambiente. Ay, que tengo que alejarlo. Sí. Sábado 4. Ahí está en inglés. ¿Qué tú vas a hacer? Lele. No, no, no. Lorenz. Lorenz. Levo Live Club en Lorenz, Massachusetts. Ah, este sí yo sé. ¿Cuál es? Maricuta, nada más. Filadelfia. Macumba. Conchale, ¿por qué creesito tomada? ¿Qué no es eso? No, no, tú no vas a pegar uno. Déjame leerlo a mí. Ah, este sí yo sé. ¿Qué coño negocio? Fo, eh, fo, eh, ni. Coño, pues si es o no, ¿cómo es la banda? Mira, 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 finitz. Tú estás flojo, inglés. Espérate, espérate. Tú estás flojo, inglés. ¿Cuál es lo que dice ahí? Finitz. ¿Eso qué es? La primera letra de eso qué es? La primera letra de qué? Una P. Una P. Una P. ¿Verdad? Sí, correcto. ¿Y la segunda? Una H. ¿Y la tercera? Una O. ¿Dónde está la I? ¿Eh? ¿Dónde está la I? No, pues si tú dices la P, la H es el PH de las mujeres. No, no, dice Finitz. Oye, tú acabaste de decir una banda profunda. ¿Qué es lo que quiere decir? Yo sabé. ¿No queda feo con él? Es una maña hasta que diga ya. Ah, oye, Miguel, ya para entrar. ¿Tú quieres la presentación? Sí, Gilman y su Scargarden. Ay, eh. Yo trajo a Félix Tambora para la gira. No te pude, es que viene a sentarse aquí. Son tres minutos. Yo me dieron, coge cinco, nada más. Yo voy a coger diez. No, pues cógelo en cuatro. En cuatro tú lo haces. ¿Tú ves que es la que se coge usted? En cuatro tú lo haces. ¿Se coge todo? En cuatro tú lo haces. En cuatro. En cuatro. En menos tiempo, si menos tiempo. En cuatro, David. En cuatro, en cuatro. Bueno, bueno. Claro. Danas y vacalleros. Directamente desde los etas. No, es que tú vienes ya, ya. Sí, sí. Directamente desde la República Dominicana. Vienes a acabar aquí con todo el mundo. ¿Qué quieren ver a la vaca cogida por el...? No, ese Félix que lo dice. Yo no, yo no. Quiero decir un poquito en inglés porque Madison está lleno de dominicanos nacidos aquí. Ah, ok. Un poquito en inglés, el intro. Ok. Un poquito en inglés. Ladies and gentlemen. What? Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Dile a mí. Ladies and gentlemen. ¿Qué más? No, no. Oye, no, no, no. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Sí, ahí está bien. Sí, ¿qué diciendo? Para yo ahí... Welcome to the United States. Maricontoy in the United States. No, no. Dale como tú quieras. Están presentándole a un artista entrayoso. A un artista entrayoso. Que es el único artista dominicano que tiene más repertorio. Ya, me lo dije bien. Eso está mal. O no está bien, está mal. Ok, ok. Que tiene un repertorio. Ahora sí. Un repertorio. Un repertorio. Para que usted se sienta bien. La cámara está como para abajo. Yo me veo ahí. Ok. Está seguro. Señora, sí, señores. Con nosotros y con ustedes. El hombre. ¿Qué se sienta la vaca? No, 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 no. El que tiene vaca. El hombre. El que... ¿Cuántas vacas tú tienes? Yo no tengo. ¿Y entonces para qué tienes? Me esté rico. ¿El qué? El dejo. Feli, ve acá. Déjame llamar Feli. Ve donde Feli, ve donde Feli. Venga, vamos allá. Vamos allá. Dame un email. Vamos, ven, ven. Ven, ven. Señores, me faltan dos minutos de los cinco que me dieron. No, 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 no. Si hombre no tiene. Puede hacerlo. Agárrala bien la cámara. Se valen unos cuartos aquí. Tú no te lo agarras. Espérate. ¿Cuántas tú de ese lado? Sí, sí. Y yo de ese lado. Feli. Entre tú y yo, tú sabes que yo soy un hombre que me la cestoja. ¿Tú ves? Sí. ¿Qué es lo que? ¿Tú estás aburrido? Tú estás loco. ¿Y por qué? Te digo por qué. Tú vas a ver este video. A ver más vos, el encargado de provisión. Ponele el video, aunque sea un minuto. Del agurrimiento, Feli. ¿En serio? ¿De qué es esa cara? ¿Por qué tenías esa cara tú? ¿Tú sabes por qué que el burro solamente la aburre? ¿Por qué? Para que no se aburre. ¡Ey! ¡Ey! ¡Coño! Pues tú tienes que hacerte un chiste antes de enseñar porque tú estabas aburrido. Oye, Feli, hablando de una cosa, no puedes sentirte aburrido porque es que el dueño del grupo es él. Y a mí me dijeron que tú estás desencantado porque... Lo que pasa es que tú cobrabas... Está cobrando bien, está cobrando bien. Espérate, no, cuando lo entiendas. Estaba muy mala y tú cobrabas un billetito. Pero imagínate que tú que dabas 500 pesos. Para no decir que es mucho ni menos. No te pueden aumentar 5.000 de una vez. Digamos. Te aumentaron mil. Ahora el objetivo. Entonces, entonces no te pueden subir de un botazo porque no se puede. Tú sabes que no se puede, nadie sabe hasta cuándo está pegado. Y callado, porque después se retira y se pone en bravo. ¿Ve? ¿Hasta cuándo va a ser la pedrada de Miguel? Hasta que Dios quiera. Mira, yo sé que sí, que va a ser bien larga. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos sucios, ¿eh? Que no habían escuchado a Miguel, el artista. A Miguel, el artista. Ahora van hasta conocer todas las canciones de él. Ahora bien. Te debo mi carrera, don Bosco. ¿Perdón? Te debo mi carrera. Me digas que pasa. Sí, sí, sí. Te debo mi carrera. No digas eso. No, no digas eso. Tu programa clancó todo. Me pongo así. No fui en la entrevista. Es verdad, es verdad. Gracias. No, lo que pasa es que lo que pasa es que... Y mira que yo lo... Si la gente va a saber la entrevistación, yo le diga diciendo este, porque a pesar de tú eres más famoso que yo. Y yo le digo, no, yo te voy a pegar. Y humildemente dijo que sí. Ya es, ya es. Lo acepté. Es verdad, es verdad. Entonces, ya, para culminar esta entrevistación, que de verdad me siento contentoso porque usted me haya permitido hacerla, porque me dijeron que el tiempo apremia. ¿Dónde está el maldito premio? No, no. Oye, ¿cómo tú llegaste aquí en Nueva York? No me toco. Tú vas a decir que me manden para atrás. Eso es lo de ti tuyo. Tú no quieres, de verdad, tú no quieres darme nada. Pobre de los calvos, qué pena con ellos. Sí. Pobre de los calvos, qué pena con ellos. Pobre de los calvos, qué pena con ellos. Porque ya hace mucho. Se le... ¡Egaño! 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 ¡Que así es que pega! ¡Que así es que pega! Señora, muchas gracias, Miguel. Me siento contento. Ya para fin, aquí está. Dile así a todo mi público. Dile que... ¿Cuántas fiestas tú tienes? Tú dijiste que eran más de 200 fiestas. Eso es verdad o es mentira. No, no son 200. Son 27 en 30 días. Y eso es mucho, es poco. Porque en música yo no sé. Te voy a dar un adelanto por la presentación. ¿Qué? ¿Cómo así? La presentación es tuya, el adelanto. Ahora no hay para el Uber. ¿Quieres más? Si yo es un pie... Señores, yo de verdad vine por los 100... ¡Ay, Dios! Vine por 100 pesos y me dieron... ¡Ey, eso no sirve, loco! Los 100 pesos son amarillos. Toma tu porquería el cuarto. ¡Oye, ahora! ¡Tú no puesta aquí! ¡No jodas! ¡Conjole! Yo vine aquí, mírali. Dándome el papel de falso ahí. Los 100 pesos son... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Aguántate, aguántate, aguántate, aguántate! ¡Aguántate! ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Y ese qué? ¿Eh? ¿Y ese... ¿Y ese... Ese bajo que... ¿Ese bajo? ¿Ese bajo, no? Aquí hay un psicote del diablo. ¡Oigame! Le voy a dar 200 pesos al que me diga cuál es el que tiene el psicote. ¡Dá con la meta, dá con la meta! ¡Oye! ¡Tú lo dices! ¡Diablo! ¡Ese... La palabra esa no va a ver nada. ¡Tú te atreché y batearlo a todos! ¡De una vez! ¿Y si eres tú, tú dices que eres tú? ¡Nada más tú primero! ¡Nada más dame 100! ¿Qué fue lo que te dijiste?